Hola, muy buenas mi querido Aries y bienvenido a esta predicción para la próxima semana para estos días próximos vamos a ver qué es lo que te va a acontecer qué es por lo que mi querido Aries vas a atravesar vamos a ver qué te dice el oráculo a tener en cuenta para los próximos días si te resuena bien y si no te resuena déjalo fluir ten en cuenta que estos son predicciones generales con el único afán de aportar al individuo sin más bueno vamos a ver mi querido Aries vamos a ver para esta semanita que nos acontece ahora mismo bueno vamos a ver estás en una situación de tomar una decisión y que quizá no la estés tomando por ese afán de responsabilidad que te caracteriza y a pesar de ir digamos en contra un poco de lo que realmente quieres hacer bueno aquí me está hablando de que eres una persona de dar pero eres una persona bastante coherente y que necesitas esa conexión ¿sabes? necesitas esa conexión para guardar el equilibrio para guardar el equilibrio entonces a pesar de que ha sido muy flexible en los últimos tiempos a pesar de que digamos has dado has intentado has resurgido te has adaptado y demás se presenta digamos el siguiente reto en tu vida que esta semana tienes que poner los límites esta semana el oráculo las mancias te aconsejan que eso que te estás pensando que quizás va un poco en contra de tus principios de como tú eres tienes que poner límites para digamos primero para llegar a una relajación en ti y sobre todo para autovalorarte eso significa que así podrás avanzar con lo cual me está hablando de una situación que estás ahí encallado encallada mi querido Aries vamos a ver porque te quiero dar también para esta semana cuáles van a ser en la astrología los planetas a ver qué es lo que vas a tener que tener muy en cuenta para esta semana vamos a ver mi querido Aries simplemente escúchalo, quédate hasta el final del vídeo y si te resuena guárdate el vídeo para no perderte nada del acontecido en esta semana bueno vamos a ver sobre todo me está hablando de una energía femenina es una energía femenina es una energía que aquí sale muy señalado que es de un signo de Sagitario me sale también un hombre una energía masculina o podría ser una mujer con una energía masculina potente y me está hablando de un signo de Escorpio sobre todo ten muy en cuenta en estos días, en esta semana Sagitario y Escorpio vale y desde luego como digo los planetas están de tu lado pero sí que es verdad que tienes que tomar una decisión por ti y para ti te voy a hacer también te voy a decir también mi querido Aries para esta semana la frase sabes el sentimiento que vas a tener que tener en cuenta vamos a ver mi querido Aries vamos a ver para estas próximas semanas vamos a ver que es importante tener en cuenta vamos a ver ay Dios mío que sabio no renuncies a tu poder que quiere decir que en esa situación mi querido Aries que estás en esa situación que no sabes que decisión tomar porque estás valorando fíjate sobre todo el no dañar el que esté todo bien para todas las partes pero quizá lo mejor tienes que tomar las decisiones por ti y para ti porque no puedes tener contentos a todo el mundo y mientras tanto tu energía está bajando y tú eres la única persona que te estás perjudicando quiero que tengas todo muy en cuenta lo que en esta semana va a acontecer y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!